Muy breve, Estados Unidos no te están pidiendo en este momento que estés vacunada para pasar a Estados Unidos. Hay una restricción en la frontera de actividades, pero para quienes viajan a Estados Unidos sí se puede viajar con prueba PCR. Y en el caso de la Unión Europea va a depender de en qué posición nos pongan del semáforo, pero esa es la norma en la Unión Europea. Si estás en color rojo, si el país estuviese en color rojo, sí te van a requerir que estés vacunada o vacunado con las vacunas autorizadas por la EMA, que es la autoridad en la Unión Europea. Pero estamos en pláticas con la Unión Europea para que ese no sea el caso para todos los viajeros de México, es decir, que puedan ingresar con PCR. Si no estamos en rojo, podemos ingresar con PCR.